Luego de que la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática tomó la iniciativa de que en caso de que el Partido del Trabajo no alcance su registro, este pueda fusionarse con el Sol Azteca, en entrevista el dirigente estatal del PRD en Oaxaca, Carola Antonio Altamirano, explicó que esta iniciativa funcionaría como estrategia para impulsar la construcción de un frente amplio de izquierda y con ello evitar que el Partido Revolucionario Institucional regrese al poder. Los últimos números, los resultados electorales, si en el caso de Oaxaca se construye una alianza de partidos convocado por el PRD, por el PAN, por Morena y por todo lo demás, si hay alianza el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar en Oaxaca, es decir, una amplia alianza en Oaxaca le cierra las puertas al regreso del autoritarismo prista. El político recalcó que el PRD a nivel nacional insistirá en la formación de las izquierdas en todo el país y en Oaxaca para que esta corriente política se vea favorecida en los próximos comicios electorales. En unas elecciones intermedias nunca habíamos ganado cuatro diputaciones. Ganamos cuatro diputaciones y si lo comparamos con la anterior elección intermedia, la de 2015 y la de 2009, crecimos en más de 50 mil votos. Somos la fuerza política democrática más importante en Oaxaca. Y como tal, con mucha generosidad desde el PRD, vamos a convocar a la construcción de una amplia alianza que permita que la transición democrática en Oaxaca pueda realizar y profundizar los cambios pendientes en beneficio de la gente, pero también permita el no regreso del autoritarismo prista en Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.